hola a todos el día de hoy les traigo un tutorial de cómo hacer un shampoo exfoliante bomba de crecimiento lo primero que van a hacer es agregar un shampoo ya preparados a como base lo van a utilizar en este caso yo utilicé el shampoo que preparé anteriormente tengo la fórmula aquí les dejaré la imagen para que sepan a qué champú me refiero ese lo utilice como base y a este champú es que le agregaré los demás aditivos este champú es el que hice con la base de cmc y le van a agregar una cucharada de estas de canela en polvo también le van a agregar dos cucharadas de café y también le agregarán una cucharada de cocoa amarga van a mover bien para que la mezcla se unifique correctamente luego de que se haya mezclado todo correctamente entonces seguimos con los demás pasos le van a agregar una cuarta cucharadita de cada uno de estos ingredientes que estoy presentando en pantalla presten atención la biotina y el folico san ayudan al crecimiento del cabello el otro ingrediente que es penitio nato de zinc ayuda a disminuir la caspa este color blanco saque la mezcla va a tener un color un poquito opaco también lo pueden conseguir en polvo si lo consiguen en polvo entonces solamente lo disuelven en un poquito de agua y se lo agregan a la mezcla van a volver a mover bien para que los ingredientes se integren correctamente y le van a agregar una cucharada de estas grandes de champú de sábila y aloe vera que es el vídeo anterior a este el que hice le van a agregar para que la mezcla suelte un poco si no hicieron ese champú pueden utilizar del mismo champú de cmc o sea del que utilice al principio pero es bueno que utilicen el que acabo de usar que es el de aloe vera y sábila porque le va a aportar más nutrientes al champú porque es una bomba de crecimiento van a mover nuevamente para integrar por completo y el champú estaría listo para utilizar lo pueden usar dos veces por mes o una vez por mes el modo de uso es darse una sola lavada con ese champú y las demás lavadas dársela con el champú que utilizan normalmente